Radio Católica, Radio Católica, Unidos por Cristo y María, Unidos por Cristo y María. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso, diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señales al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se les soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos. Y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuántos se enteraban de ello, se preguntaban impresionados, ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían, porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Pues aquí estamos en el último dos días antes de la Navidad. Si todo se ha decorado, pero todavía no ha llegado la Navidad. Todavía estamos técnicamente en el Adviento. Este tiempo, últimas horas de preparación. Y aquí en ese Evangelio nos habla, pues, de Isabel, que de ella nació este niño, esta criatura, Juan, que es Juan el Bautista. Y acaba el domingo pasado y también entre semana escuchamos de la visitación de María a su prima Isabel. Y cuando ella llegó, soltó esta criatura en el seno de Isabel. Otra vez, porque él reconoció quién estaba creciendo, quién María tenía en su seno. Y aquí ya nació y, pues, la comunidad quisiera darle el nombre de su papá, como era tradición en ese tiempo. Pero la madre Isabel no se iba a llamar a Juan. Y por obra de Dios, en ese tiempo tampoco Zacarías podía hablar, ni podía, pues, cantar o hablar o usar su boca para comunicar. Pero en ese momento escribió en esa tableta, su nombre será Juan. Y ya desde ese momento, Dios le permitió hablar otra vez. Y la primera cosa que hizo es agradecer a Dios, como todos debemos hacer. Y en este día también están aquí para bautizar a Emily. Y les agradezco por querer bautizar a esta niña porque es tan importante. Es tan importante bautizar a nuestros niños. Yo sé que a veces los padres no quieren o quieren esperar hasta que ellos puedan hacer la decisión. Ok, es de una manera, pero otra vez los padres son los primeros educadores y maestros de los niños. Sobre todas las cosas, incluso y especialmente la fe. Y parte de nuestra fe es ser bautizado. Eso es porque les agradezco y están aquí, que bueno, que lo quisieron hacer entre esta misa. Porque esta comunidad, muchos llegan cada día, entre semana, y están aquí también para apoyarles. Para pedir por ustedes y también con sus oraciones a pedir a Emily. Y también como esta comunidad en el Evangelio, ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. También la mano de Dios está sobre Emily y todo y cada uno de nosotros. Especialmente cuando los enseñamos a nuestros hijos nuestra fe. Cuando nos enseñamos que poderoso es Dios. Y que guardamos Dios en el primer lugar en nuestra vida, en nuestra casa y en todos nuestros días. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.